El amigo que nos acompaña esta tarde, con mucho gusto. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Un saludo para Luis y para Ida de partes compadre Niño Niño que está aquí con nosotros y el gran Yeño Yeño Ramboa. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Muchas gracias. Muchas gracias.